... Ignacio Copani nació en Villalinch, pero pasó su infancia en Pavón Arriba, provincia de Santa Fe, y en Ramos Mejía. Comenzó su carrera profesional en México y a su vuelta en la Argentina lo esperaría un éxito masivo con su primer disco, en el que se encuentran las siempre recordadas Cuántas Minas que Tengo y Lo Atamo con Alambre. Como pocos artistas, supo llevar su pasión futbolera a los discos Rivertidísimo y Embocados. Y entre sus más de 20 trabajos se encuentran Ya Vendrán Tiempos Mejores, Afectos Especiales, Palabras Cuerdas y Yo Nunca Me Metí en Política. Nombrado como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Copani fue distinguido en 1995 por la Fundación Conex como uno de los cinco mejores solistas de la década. Fue nominado seis veces a los Premios Gardel y recibió numerosos reconocimientos de la Universidad Nacional de La Matanza, de la Institución Memoria Activa y de la Presidencia de la Nación. Señoras y señores, con nosotros, Ignacio Copani. ¡Era el año! ¡Era el año! Muy bien, muy bien. Te están esperando ahí. Sí, siempre llega antes que yo. Es muy puntual. ¿Te acordás la vez que tuviste una guitarra por primera vez en las manos? Como más impactante me acuerdo cuando estaba en el ropero. Porque de verdad, arriba del ropero había una guitarra y solamente la empuñaban en las fiestas algún tío, algún vecino. En la fiesta de mi familia nunca hubo, y la verdad que nunca hay música grabada. Siempre hay interpretaciones en vivo. Entonces, cuando venía a alguna reunión y alguien la empuñaba, me parecía una persona distinta, luminosa. Generalmente, todos al servicio de mi vieja, que canta muy bien, copla española. Mi vieja es especialista en lo de... Y que si te miento me castigué Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio te lo juro yo. Cuando la empecé a acompañar yo, ya me sentí que había pasado una línea de calidad, como el primer casting aprobado. ¿Tu mamá es española? Mi mamá es hija de españoles, de los que tienen la nacionalidad recuperado por haber venido en la guerra. ¿Qué lugar de España? Del Bierzo, del norte, es el límite con... Hace una punta al mapa entre Castilla, Asturias y Galicia. Un pueblito que se llama Ponferrada. Son medio gallegos, digamos. Sí. Son un cuarto gallego. Atrás de cada apellido italiano, hay en la Argentina algún gallego saludando a Castor. Acá hay otro. Sí, por eso lo sé. Y con mucho orgullo. De hecho, de una peña, de una pequeña elevación del terreno en el pueblo de mis abuelos, se ve. Te dicen, ahí es Galicia, ahí es Asturias y acá es Castilla. Así que es a muy poquitos kilómetros de eso. Mis dos abuelos son de ahí. Así que yo de los cuatro que tengo son dos Tano y dos gallego. Es curioso, ¿no? Siempre se recuerda la remanida frase, poema, no por remanido, menos genial, lo de Neruda, de se llevaron el oro, pero nos dejaron las palabras. Yo creo que también nos dejaron las guitarras. Sí. Las viguelas. Porque la palabra viguela, la viguela es un tipo de guitarra que trajeron los andaluces, ¿no? Viguela, el cuatro. Es una de las cosas mejores que nos dejaron, ¿viste? Porque está la peor parte, que es la del genocidio, la de la limpieza étnica de Latinoamérica, donde ni siquiera nos han dejado muchos sonidos autóctonos. Nosotros tratamos de relacionar la música andina con lo más verdadero, del pueblo originario, y tiene charangos que es una manera de guitarra, ¿no? Como está el requinto, el guitarrón, y todas esas expresiones. Pero de lo mejor que nos dejaron los gallegos, para mí fue esa cuestión de la música, porque es una música que abraza y que se deja influenciar. Por eso en cada lugar de América el folclore es distinto, porque se interpretó de diferente forma. De todas maneras, a mi humilde entender, Latinoamérica tiene demasiado folclore de patrón, de estancia, de mucha bota, acá, mucha bota de carpincho y muy poca alpargata. El mexicano es el mariachi, es también el capataz, el que tiene el revólver en la cintura, el traje de luces, no es el mexicano con el sombrero de patrón. Pero está la revolución mexicana, que si Adelita se fuera con otro, están las canciones populares de la gata. No, no, por supuesto, por supuesto, y en nuestro folclore también. Hay canciones de nuestro folclore como... Le llaman la pobrecita, porque esta zamba nació en dos ranchos, con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Esa no es de un patrón. Pero en general, los tonos populares, me parece que vienen muy influenciados por esa parte aristocrática de la música. Después viene... Yo no sé si lo de Adelita ya no tiene que ver con el folclore casi contemporáneo, donde, bueno, si relata las cosas de la revolución mexicana, ya de 1900 y algo... Sí, 1912, 13, 14. Porque donde está el pueblo, pueblo después es en ese nuevo folclore que generan ya las comunidades de este tiempo, como el bolero en México, me parece... Cuba y México. Claro. La bossa nova en Brasil, el tango acá, me parece ya de un tiempo que empieza a definir identidades igual muy jóvenes, ¿no? Es una música creada más bien en ambientes nocturnos, prostigularios, de corralón... De todo. Tiene un crisol distinto, interesante también. Es un folclore cocoliche. También, porque ya agarra muchas influencias. No tiene... Me parece a mí, no tiene todo el linaje que traerán esas sevillanas, que tienen su influencia árabe, que tienen sus vibratos. Igual tenés la chacarera y el chamamé, ¿no? Que son dos creaciones magníficas. Esos son más con alpargata. Y mestizas. Más con alpargata. Es más del patio y de bailar algo, la manera de bailar, de enamorar de los litoraleños con el chamamés. A mí una vez le hice un reportaje a Adolfo Ábalos y me contaba que la chacarera era el resultado del encuentro entre tres culturas. La española, la negra y la india. Y que la pregunta era ¿dónde se cruzaban? Porque la sociedad colonial es muy elitista y no se encuentra. ¿Cómo se encontraba el hijo del español o criollo con el negro y con el indio? Y la deducción de este sabio de la música que era Ábalos dice en el patio del fondo los chicos. Claro. O sea que era una música porque muchas... Fíjate vos, o sea uno dice el rock lo hicieron los jóvenes, ¿no? Bueno, la chacarera también la hicieron los jóvenes donde no había estratos sociales. Como el blues. Como el blues. Hay una película que relata la vida de... no me acuerdo el nombre del que cantaba Grandes Bolas de Fuego. Ah, sí. De pianista, uno que incendiaba el piano. Algo de... como un nombre compuesto como si... No la quiero perfear pero como si fuera Jerry Lee Lewis algo así. Sí, sí creo que es Jerry Lee Lewis. Empieza la película con el pibe blanco, colorado, de rulos, espiando las casas de los negros como empezaba esa simiente del blues con esa influencia que traían de África y como se iba resignificando con sus historias de esclavitud y de lamento. Así que pasa algo parecido con el blues que con la chacarera y su fusión con las cosas españolas, indias y negras, ¿no? Y el joven Copani ¿dónde empezó? También en el patio. ¿Pero en dónde? ¿El patio de dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Yo soy de La Matanza de Ramos Mejía digamos que es mi barrio no nací exactamente ahí pero empecé ya la primaria ahí mis máximos recuerdos mi colegio. En la parte musical no había más que esa guitarra en el ropero y algún disco de moda mi hermana que en esa época era mi hermana mayor tenía un disco del Club del Clan que era espectacular que se abría y se troquelaba y aparecían Chico Novarro Raúl Lavier Palito todos lindísimos y era fanática de un Tano que se llamaba Bobby Solo que era una especie de Elvis pero Tano Hace poco vi un show de Bobby Solo en la televisión italiana Bobby Solo Ahora Ahora y es verdaderamente un rockabilly Sí un capo ese piango amor yo piango parte porque solo parte de ti tenía otro que era toda la lágrima su risa bueno yo quería ser como ese y después vi que Sandro también era como ese y que Elvis era como ese Sandro y los de fuego claro entonces ese y si vas también en México hay un Elvis o había toda una movida en muchos países como fue un icono este importantísimo ese rock de Elvis muy de pueblo también porque era rock con guitarras en mi barrio nadie tocaba el piano la academia enseñaba guitarra y acordeón a piano ya como lo más sofisticado y fui un buen sobreviviente del primer año de solfeo y teoría hay que sobrevivir sí porque no yo no sobreviví todos los pibes tienen un impulso artístico a los 8 o 10 años y quieren ir a la academia de su barrio mi nietito ya me pide que le compre una guitarra eléctrica y antes los métodos no eran muy gratificantes eran muy estrictos entonces el solfeo y teoría y no dejarte tocar una canción era cruel entonces iban abandonando los pibes y yo como tenía tanto el norte de querer sacarla de corriente vengo yo barranquera ya se ve y en la costa un acordeón y viendo bajar su lento chamame rumbo a la cosecha cosechero yo seré tenía tantas ganas de sacar algún tema de nuestro folclore que me lo banqué me lo banqué y empecé así que mi historia personal de la infancia está muy ligada a la de la música jugábamos con mi hermana a escuchar la radio y hacer dibujos como si fuera la simiente de los videoclips y hacíamos dibujos de lo que nos sonaba de la canción que escuchábamos por la radio y llegan los años bueno los años 60 vos eras un chico digamos pero empieza a haber también no solo la influencia de rock sino empieza a haber trovadores que es un empiezan a aparecer tipos como como Serrat bueno Paco Ibañez un poco más Paco que sé que estuvo con vos yo tuve la ocasión de conocerlo porque era como este viste esos tipos que los saludás y no le puedo decir colega porque es como que lo inventó el puesto como Damadeo Carrizo en el arco ¿no? entonces el puesto de cantautor trovador relacionado con su tiempo con su metro cuadrado con su barro bueno para mí fue muy importante conocer a Paco conocer a Serrat a don Alberto Cortés conocerlos como público y revelador a Cita Rosa y a don Daniel Biglietti para mí todo el linaje de cantautores uruguayos me parece tiene una impronta un estilo una no pose sino una parada varonil que tiene que ver con su carácter entonces reflejan muy bien lo que son en la calle y lo que son en el escenario y a mí don Daniel Biglietti además de instruirme de informarme de contarme historias que yo no conocía nunca hubiera pensado de pibe que que en una villa el chueco Maciel se escondía y repartía el botín con con los pibitos del Cantegril no lo sabía en mi época la vida era color de rosa y sabía una leyenda parecida de Robin Hood por los cuentos pero no de este tiempo y siempre me ubicó en el lugar y en lo que yo tenía que hacer incluso cuando vivía lejos de la Argentina había canciones de él que me hacían acordar por qué estaba lejos de la Argentina que no andaba de turista había una que me conmovía que era escuchen yo vengo a cantar por aquellos que cayeron no digo nombre ni seña solo digo compañeros y canto a los otros a los que están vivos y ponen la mira en el enemigo ya no hay más secreto mi canto es del viento yo exijo que sea un solo movimiento me traes la piel de gallina porque realmente esa canción que reunía poesía con compromiso un compromiso que representaba en ese tiempo un acto de arrojo porque la podías pasar muy mal de verdad yo tengo el inmenso honor de sentirme amigo de don Daniel subió al escenario de mi última presentación en Montevideo en la sala Cita Rosa y para mí fue como el sueño del pibe y a veces alguien te dice que valiente vos que escribiste tal canción algún cantautor de este tiempo y realmente no es un acto de arrojo hay todo una generación que camina con vos horizontal que te abraza que te cuida de la misma manera que te pueden tirar de boquillada una piedra hay un montón de situaciones y compañeros que te contienen pero antes estabas solo y te jugabas la vida no lo digo como una forma de decir porque la historia de Víctor Jara existe no es una fábula ahora es un tiempo mucho más recordamos para muchos lo saben pero Víctor Jara uno de los grandes cantautores latinoamericanos chileno que terminó bueno muerto con el golpe contra Allende y bueno podés contar vos un poco el destino trágico si los encarcelados en el estadio nacional cuentan que fue torturado brutalmente hasta el punto de no poder ni siquiera cantar ni siquiera hablar y seguía alentando a sus compañeros haciendo palmas haciendo otras cosas y lo lastimaron específicamente en los lugares que todavía le impidieran hacer ese ejercicio colectivo te recuerdo Amanda también cantando las canciones de los grandes autores de allá te recuerdo Amanda la calle mojada ibas a la fábrica donde trabajaba Manuel 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 había una musicalidad además en lo que se llamaba comúnmente canción de protesta vos escuchás estas canciones escuchás las de Pedro y Pablo y son canciones espectaculares antes que de protesta son canciones hasta la marcha de la bronca digamos las demás polenta y las que uno identifica más como hits de la cuestión de testimonio de compromiso son buenas buenas composiciones Serrat es grande y es Serrat porque es un magnífico autor ha habido miles de de cantautores que han tratado de musicalizar poetas y es una fórmula que no es matemática no da no da hay excepciones nada más como la de Alberto Cortés como la de Serrat si no todas las canciones serían de Borges y Lito Vitale que se yo agarrás alguien que escriba muy bien y alguien que toque muy bien hay que ser poeta para musicalizar poetas hay que entender esa españolidad de Serrat universal que hace que pibes como yo se hayan animado a leer a León Felipe porque él abrió la puerta yo iba a la secundaria empecé la secundaria en la época de la dictadura que me iban a mostrar a León Felipe en cambio había un disco de Serrat que tenía el tema de por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar o a Miguel Hernández yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ves ahí Esther Colas cuando lo iba a aprender Nanas de la cebolla por ejemplo claro entonces musicalizar eso es algo para muy pocos incluso Alberto Cortés hace una música de una canción de Machado que es la de Las Moscas Las Moscas tiene un arreglo sensacional de Miralles porque los violines parecen moscas cantando vosotras las familiares inevitables golosas vosotras moscas vulgares me moscáis todas las cosas sensacional cuando se juntan solamente eso genio por eso alguno cree que nada más cuando levanta polémica una canción testimonial tiene valor no primero está que son ni me incluyo que son artistas de hecho yo no solo no me incluyo sino que los envidio escribí una canción que se llama maldito serrat maldito ladrón robaste la idea que tenía yo justo antes que yo mismo la escribiera maldito serrat pero quien pudiera decir ay mi amor sin ti no entiendo el despertar ay mi amor maldito serrat en este primer bloque más que hablar de tu vida hemos hablado de la génesis misma de lo que sos musicalmente así que y gracias vos no te diste cuenta seguramente dos canciones que están en Mirta en Estambul la pobrecita y te recuerdo Amanda que están en ambos casos cantados en sueco te recuerdo Amanda a mi es una película que me conmovió mucho por eso es uno de los de los factores de mi admiración con vos porque me sentí muy reflejado en la historia no estuve en Estocolmo pero estuve casi 6 años en México y muy joven como eran los pibes de esta historia bueno vamos a seguir hablando con Ignacio Copani y vamos a viajar a esa etapa mexicana del próximo bloque en muchas vidas de gente que deja huella hay un viaje iniciático los argentinos estamos llenos de viajes iniciáticos forzados ¿no? o sea sí algunos de los tres en el ADN no lo hiciste físicamente pero pero son reveladores te fuiste a México ¿por qué te fuiste a México? sí bueno me fui en época a la dictadura militar alentado más que todo por mi viejo para irme mi hermana estaba exiliada del año 76 su militancia era mucho más comprometida que la mía que era muy pibe me fui a los 18 años y y adopté la cultura del exilio al poner un pie allá nunca chapeo en decir yo me fui exiliado porque parecería querer arrojarse una categoría que iría en contra de mis verdaderos principios de entender jerarquías en la militancia ¿verdad? y hay gente que se estaba jugando la vida y que no tenía otra opción yo tenía opciones tenía la opción de seguir tocando la guitarra pero en lugar de cantar las primeras canciones estaba componiendo empezar a hacer canciones de charanga y pandereta ¿no? como las que sonaban en una época de la dictadura donde estaban prohibidos algunos tangos de Gardel porque al censor no le gustaba como sonaban las guitarras así que era una época muy brava apenas puse un pie en México entendí por qué tenía que estar ahí entendí más la historia de mi propia hermana y además este enseguida tenía era bastante fácil con quién te ibas a relacionar había futbolistas argentinos algunos empresarios argentinos había miles de exiliados argentinos de mi misma generación incluso así que empecé a transitar ese camino y enseguida termino cerrando ser parte de esa comunidad del exilio porque me voy a vivir con mi mujer que todavía es mi primer mujer y es mi actual mujer adoptamos a nuestra hija mayor que es la hija de nuestra cuñada de nuestro cuñado que está desaparecido mi cuñada y mi cuñado que están desaparecidos y obviamente no podía volver con ese con ese espíritu con esa vida con ese con esa vida que estaba viviendo y a mucha honra en la parte artística me sirvió mucho conocer México primero para templarme los huesos tuve suerte porque a los cinco días había un café en el barrio donde fui a vivir que era Tlatelolco un café de cantores con la guitarra y dije ahí mato yo y fui y pedí si podía cantar una canción y canté y bueno ¿qué cantaste? y seguramente no me acuerdo qué canté primeramente seguro que me gustaba cancherear con algún tema de sui generis de algo que no conocían ellos pero que enseguida pegaban los jóvenes que estaban allá así que pudo haber sido cualquiera de las canciones de Charlie y tipo necesito necesito alguien que me parche un poco que limpie mi cabeza que cocine guisos de madre postre de abuela y torres de caramelo que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas pero después seguramente va a haber cantado algún tango algo que que fuera para llamar la atención incluso con cierta maldad algún tango con mucho lunfardo para que no entendieran nada y tuviera más sofisticación mi presentación y tener la chance de laburar entonces seguramente canté cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo vos hacete la chitrola y no te le des chaves que no manchen que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés es el que terminaba toma leche con vainilla o chocolate con churros aunque estés en el momento propiamente del vermú después cómprate un bufoso y cachando al primer turro por amores contrariados le haces perder la salud y parecía que cantaba en otro idioma y ahí aparecieron los primeros temas tuyos en México y ya venía componiendo una de las recomendaciones que me hacía mi viejo para irme por unos meses a México es que acá había tenido una militancia en la unión de estudiantes secundarios en la UES y después seguía teniendo algunas cosas y iba a algunas peñas donde se cantaba la pobrecita y entonces empezaba a componer mis canciones que eran o algunas canciones de amor o eran canciones muy tristes de la cuestión este de todos los días testimoniales ¿ahí las canciones tristes comienzan cuando empezás a escribir sobre River Plate? no no porque cuando cuando empecé a escribir sobre River eran canciones de protesta las de River siempre en cada canción colaba porque es como que me pasé haciendo canciones los primeros 10 años de mi carrera que eran todas tarjetas de presentación que eran todas autorreferenciales para mostrar ahora me da mucho más pudor cuando veo que hay una canción que exclusivamente habla de mí trato de que hablen como en conjunto como que sea colectivo como hablar siendo parte de una generación o siendo parte de una población o de una hinchada o de una hinchada como esas canciones de River yo hago canciones de River porque soy de River quiero recordarles que estamos en presencia del autor del himno de River Plate si esto no eso del más grande sigue siendo River Plate una canción que la tienen que pasar hasta en los multimedia porque es la que ilustra todas las alegorías de River incluso las las de bajón pero yo soy de River en verdad te lo digo en una estrofa nomás porque un día lo eligió mi abuelo cuando el siglo apenas comenzaba porque en ese entonces era un sueño de rayitas negras rojas blancas porque un día me llevó mi viejo de esa mano que hoy tanto se extraña porque así me lo enseñaron son ellos soy de River y ellos me acompañan para mí ser de River es algo que heredé y que tenía que defender para mí y que me perdone quien cree que es una exageración dentro de lo que me completa es como ser cristiano lo heredé y lo tengo que defender este a pesar de mis dudas nadie deja de ser cristiano porque haya un cura abusador y nadie deja de ser de River porque se vaya al descenso nadie como en mi caso conozco que haya dejado de ser peronista porque haya habido ocupas en nuestro movimiento y que llegaron al poder y que expresaron una una textura totalmente diferente a la que nos formó a nosotros y esas son las cosas que yo heredé las que no puedo cambiar casi todas las demás la nariz la podría cambiar con un buen cirujano es cierto yo creo que es más difícil dejar de de ser de un equipo de fútbol que de un partido político porque y a veces siendo honesto se puede dejar un partido político porque muchas veces lo que cambia es el partido no uno hay partidos y partidos porque hay partidos que implican una identidad es muy difícil si venís de una casa de radicales dejar de serlo porque sería como deshonrar todo lo que todo el bagaje que trae tu familia a mí me costó mucho la única elección que no voté a la boleta del justicialismo fue en el 95 que voté a Bordón y me costaba entrar en el cuarto oscuro no me costaba no digo que fui a él pero había como un ¿qué está haciendo? como que alguien del cielo me lo decía pero fíjate vos que lo que se había corrido no te habías corrido vos de la idea lo que se había corrido porque se habla de transfugismo la palabra transfuga tiene que ver con el que se fuga de se va de una agrupación política pero a veces el transfuga copa la estructura política y el transfugismo se instala en todo el aparato político lo cual no ocurre con los movimientos no ocurre con los partidos por eso uno puede decir que tipos como Jauretche siguieron siendo irigoyenistas y adhirieron al peronismo disépolo o disépolo o disépolo o manzi claro o menos manzi como no había peronismo en los 20 en los 30 hay hay una una cosa que te escuché una vez que tuviste menos problemas con los hinchas de boca si que de pronto los problemas que te generó la la identidad política de tus canciones y tuya si sobre todo la referida a la actualidad ahí si que este cuando te metes en generalmente los artistas tienen una buena posición conceptual muy difícil que encuentres un artista salvo que quiera ser transgresor porque si que no defiende alguna idea universal de ecología de justicia de derechos humanos muy difícil que un artista se manifieste a favor de la matanza de ballenas en el oriente es más difícil encontrar que se manifiesten de este minuto y de este espacio y como yo lo hago me trae problemas el manifestarte como hincha de river es conceptual también entonces la mayoría de las veces tenés la comprensión del hincha de boca decir mira este tipo es de river hice la banca ahora cuando canté una canción sobre el cacerolazo del 2008 de la cuestión del campo una canción que decía no te oí en los días del silencio atronador no te oí junto a las madres del dolor no sonaste ni de lejos por los chicos por los viejos olvidados no te oí puede ser que mis oídos estén mal pero no escuché en la exposición rural reclamar por el jornal de los peones yerbateros por la rentabilidad de los obreros por el tiempo venidero porque venga para todos no te oí ni te oiré porque no hay modo de juntar tu avaro con mi abierto corazón cacerola de teflón volve al estante que la calle es de las ollas militantes con valiente aroma de olla popular cacerola de teflón a los bazares o a sonar por la tele en hora clave como tantas veces te escuché sonar como tantas veces te escuché sonar ese tipo de canción si te genera repudios que no te la genera un tema riverplatense de un lugar boquense esa se mezcla un odio que está en buena parte de la comunidad y que bueno no puede entender que uno haga esa expresión por convicciones propias entonces la crítica no es ni de la parte cultural ni de la música ni de la letra ni del armado pero está bien armada la canción ahora también te escuché decir que esa intolerancia que se expresa con un pensamiento político popular no no se da con un pensamiento más reaccionario de pronto no o sea claro hay quienes dicen cada cosa y si quienes dicen y hacen y no reciben ese por ejemplo la pena de muerte la mano dura si el que mata tiene que morir y todo eso no no lo recibe y más o menos la canción recorre cosas donde decís y le dirás a alguien escribiendo una canción diciendo el que mata tiene que morir no este es casi impensado pero a veces el que calla otorga y hay algunas obras de la cultura popular y exitosa que que no te digo que promuevan directamente una acción pero que pero que en general este ayudan a pensar que la desigualdad es un tono que cayó sobre nosotros y tiene que existir sí o sí hay hay mucho racismo y mucho machismo en las canciones este populares y no digo por ignorancia un corrido mexicano de hace 80 años digo algunas canciones de de hoy mismo deberías charlarlo tal vez con artistas femeninas que que les cuesta mucho encontrar un repertorio digamos este eh universal donde pueden salir bien paradas porque en general hasta en la canción de amor más inocente el tema de eres mía 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 viste está está en las canciones de hace 10 minutos bueno vamos a al último corte y seguimos hablando con Ignacio Copani y escuchándolo me contabas y me quedó me quedó por ahí dando vueltas el hecho que estás con tu compañera desde aquel exilio mexicano o sea hace muchos años más de 30 años casi 32 y como un hombre con tanta continuidad pudo escribir cuanta mina que tengo ella ya entendía mi estilo de la ironía el realismo mágico en realidad a mí me pasó una cosa cuando vuelvo a la Argentina tenía algunos premios que conseguí en México sobre todo haciendo música infantil era muy reconocido no lograba enfocar para manifestarme como adulto porque me requerían hablar en un idioma neutro sacarme la argentinidad para poder bancarme de hecho grabé dos discos con la RCA de México y no estaba convencido de lo que así eran baladas que era una pose de galán que nunca la sentí entonces me podía expresar mejor con lo de los pibes al regresar la democracia inmediatamente nos volvemos porque este era nuestro país nuestro proyecto y hasta como artista veía lo que estaba pasando acá esa explosión de alegría de creatividad que traen los 80 con el regreso a la democracia fue importante y yo no me lo quería perder empecé a tocar en los boliches donde me dejaban y veía que para sostener un show necesitaba cosas más divertidas que las del exilio y las completaba con todo el repertorio que conocía de otros entonces podía cantar la balsa podía cantar vagabundear de cerrate entonces decía yo tengo que tener canciones mías también que 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 hagan mover a la gente era un artista muy joven tenía 24 años no es que ya me las sabía todas entonces surgió empezar a hacer canciones que intentaran ser testimoniales pintar personajes situaciones y así nace la de cuantas minas así nace la de lo atamos con alambre lo atamos lo atamos con alambre señor lo atamos con alambre con este hambre no hay otra solución canciones que todavía las sigo cantando no reniego nunca de esos primeros pero que está la marca además de todas tus canciones la ironía es un elemento si incluso en las canciones más políticas siempre hay un toque eso es donde te viene yo creo que viene ahí si debe venir de la parte italiana viste que los tanos son mucho más irónicos que los gallegos en ese ADN tan simple nuestro uno de los mestizajes más comunes de este lugar del mundo tanos con gallegos creo que ahí se se expresa en lo de la ironía más esa cuestión de los tanos yo tengo mucha más cercanía y mucha más pertenencia de mi familia española y cada vez que hago un chiste doble sentido quedo pagando como un gil pero uno lo trae esa cuestión y la traigo creo que en el escenario y también en la vida común aparte siempre admiré el que con un toque de humor puede ser más contundente que todo un editorial que todo un discurso fíjate el querido Caloy Fontana Rosa en la parte gráfica y había algo en la música de digamos del testimonio no sé cómo llamarla la de contenido por los artistas que te nombré de Serrat que tenía humor había canciones y yo me acuerdo de una de Silvio que era yo era un muchacho tranquilo hasta que di con mi sueño más dorado que era una mujer algo mayor y iba relatando toda una historia cuando él tenía 20 años y su novia 35 Sabina también Sabina claro Sabina que para mí es el en este momento para mí es el número uno de los trovadores de los cantautores y voy a decir una cosa que tal vez despierte polémica pero no es poeta es el letrista más alto que hay es el número uno el más ingenioso el de el humor el de la acidez y el de los filos más filosos pero hay un lugar donde un texto empieza a ser poesía que que es muy distinto a eso que relataba Becker de si le pones esto y le sacas esto y si queda algo eso es poesía hay una zona igual yo creo que transforma una letra y no es lo complejo pero Sabina tiene alguna amor que no muere mata si eso está ahí en el si pero pero me parece más de es letra para vos me parece más conseguible que en una cadena de supermercado está importante supermercado digamos en los supermercados más de barrio están las de Arjona en las grandes cadenas te voy a encontrar la de Sabina pero hay un lugar hay un lugar que don Alfredo Cita Rosa canta yo no canto por vos te canto a la samba y ya con eso hace un planteo poético no sé por qué te lo dice alguien que ni sabe dónde está esa zona de la poesía es como nuestros Lorca digamos claro pero para mí Sabina ya te digo es altísimo tengo toda la admiración tal vez por pensar que se completa con algún ingrediente hay una ternura que le falta él no va a poder escribir en mil años como gasto papeles recordándote como me haces hablar en el silencio y hay otro tema que me parece que lo quita de la zona poética Sabina miente y los poetas se desgarran y entran a la entraña más profunda porque no saben mentir Sabina cuenta que las prostitutas no le cobran y eso es mentira es una mentira universal lo sabe cualquiera ni al más tierno de los pianistas es un atorrante claro cuando dan vuelta a las sillas del del campareo viste empiezan a guardar magnífico atorrante magnífico atorrante para mí ya te digo es un uno por eso es muy delicado y solamente en un ámbito como este lo puedo decir porque si no fuera de contexto dice que el que escribió lo atamos con alambre cuestiona la poesía lo dicen todo el tiempo en las redes ¿qué te juzgas vos en ese punto? ¿letrista? un letrista me parece que que puedo combinar las sílabas como un juego ¿viste? el de las maderitas el shenga y a veces puedo llegar a alguna altura digna en esas que Sabina construye rascacielos de cientos de pisos yo puedo alcanzar una altura para que alguien diga che este sabe escribir una canción la medida de tu profundidad está en algo lamentable que recién describías que es que llegaste a mucha gente bien y llegaste a otros despertando esa bronca y esa furia que hay que decirlo a veces uno cree que la despierta la militancia política y la militancia cultural a veces se realiza mucho más no es casualidad no es necesario que te maten para eso como lo mataron a Lorca o a Jara o como lo lo mataron de pena a Dicépolo claro pero a vos te pasó sentiste la mordedura del perro y eso creo yo que es una buena medida de lo que hace sentir si vos me conocés y sabés que yo no trato no me victimizo a mí me queda muy bien el por algo será el algo habrá hecho y me lo banco el algo habrá hecho pero duele ¿no? duele pero vos sabés cuando entras en cierto territorio que te tenés que encontrar yo me la banco es como el deportista super consagrado que gana millones que los príncipes se rinden ante él y después se queja porque de la tribuna le dijeron algún improperio él sabe que cuando llega a cierto lugar si no que juegue en el barrio que ahí van a lo van a ir a buscar a mimar nadie le va a decir nada ni cuando juega mal calavera no chilla tenemos una pregunta hola Ignacio soy Walter de la Villa 21 24 de Barraca soy de una organización una ONG Viento Limpio del Sur y nada mi pregunta es siempre de tu éxito Atalo con Alambre ¿cómo crees que que revolucionó tu trabajo musical? fue lo de Atalo con Alambre está en el primer disco mío y en ese primer disco yo tenía otro tipo de canciones también yo tenía hay canciones como Una llama puede verme que era un alegato contra el punto final contra el indulto en el momento que estaban poniéndolo tenía otra canción que era Chupetines y Acuarelas cuando un peso era plata mi maestro era un león mi papá Tarzán y yo el gordito de la cuadra siempre convivieron esas cosas porque son parte de mi carácter yo no hice un ejercicio especial ni un curso para escribir Lo Atamos con Alambre le hice porque vino un plomero a casa y hizo un desastre y dije estoy podrido que me ates las cosas con Alambre entonces estaba por hacer una canción que era que diferencia a un ser humano de un plomero que él se anima a romper un azulejo y me parecía muy agresiva entonces hice Lo Atamos con Alambre y me involucré la canto en primera persona plural pero me hago parte me cargo también de eso pero siempre caminaron juntas entonces tuve muchos éxitos de ese color del de Lo Atamos con Alambre como la canción de Los Benvenutos los domingos en familia una caja de sorpresas el humor sobre la mesa pasta cancena y te ve y no te creo nada y la marcha de River pero siempre caminaron a la par nunca dejé de hacer tal repertorio por una cuestión comercial yo siempre entendí que había que tener cierto colmillo para lograr sobrevivir yo cada idea de mi vida me la financié soy un artista independiente no tengo atrás un equipo de marketing ni todo eso entonces tenía que poner en algún disco algo para existir para tener una excusa para ir a ciertos programas de televisión y bueno las hacía dentro de un marco de dignidad no creo haber promocionado nada nocivo con lo de Lo Atamos con Alambre otra pregunta yo soy Paula de Mundo Villa y vos acabas de decir que sos un artista independiente y que no tenés toda la par todo el aparato de marketing la semana pasada se acaba de aprobar una ley muy importante que tiene que ver con la ley de música donde las bandas internacionales van a tener como la obligación de tener artistas nacionales en sus escenarios te quería preguntar vos como militante que reflexión te merece algo tan inclusivo ¿no? muy bien apoyo la ley de música 100% ese punto en especial me parece muy bueno yo vivía en México y te obligaban como extranjero no solamente eso sino que ya cuando vivías en cada plazo que duraba tu visado tenías que hacer una actuación gratis para el pueblo y lo tenían que hacer yo era un principiante pero iba Rafael o Roberto Carlos y tenían que hacer en la Alameda una actuación que fuera gratis para el pueblo yo creo que en eso también que hay que atornillar esa cuestión con que tienen que pagar un poco más de impuestos los artistas extranjeros de lo que pagan por esos mega espectáculos y me parece fenómeno siempre y cuando no sea siempre el mismo grupo soporte parte de la productora que trae al artista extranjero que se destaque sino que haya un renglón abierto digamos para todos se de cuenta la ley del hábitat que si haces un country tenés que dejar un porcentaje de hectáreas para algo para la comunidad bueno hay que haber un espacio para que de alguna manera no lo decida la propia producción eso cuál es el artista argentino que podría tener la chance de manifestarse con todo el público que va ahí pero me parece bárbaro eso y muchas cosas más de la ley de música que se arme el instituto de la música que haya un impulso para que los pibes puedan tocar sin pagar porque ya no es que las bandas no ganan a veces tienen que pagar para sobrevivir incluso creo que va a pasar algo con esta ley que va a subir la autoexigencia de los músicos porque también con la excusa de que no tenemos chance y con la ayuda de la tecnología viene cualquiera y te dice este es mi tercer CD y lo grabó en la casa y así cualquiera también tenés que pasar por cierto filtro de calidad como los que ya somos más viejos teníamos que pasar antes era un casting en vivo vos hacías la prueba así en el escritorio en el estudio con el director artístico que le importaba hablaba con la mujer por teléfono mientras vos te jugabas la vida porque en cada prueba de esas la desazón camina muy de la mano con el artista a mi me pasaba que cuando rebotaba más o menos por un mes no podía volver a llamar no hacer una prueba a llamar uno consigue contacto de tal compañía de tal productora llamaba para una oportunidad no podía llamar por teléfono por el miedo al rechazo no es mi hermano tiene una fábrica de chocolates y hace unos chocolates espectaculares y cuando no le compran puede sentir algo de sentimiento de frustración o de tristeza pero no va un chocolate a ponerse en la piel de él como una canción cuando al artista lo rechazan lo rechazan al artista no a su producto bueno nos vamos yendo con una canción la elegís vos o te la pido yo yo tengo una que se llama nunca me metí en política que es de mi favorita si te gusta nos vamos yendo no entera porque ya no el director me dice pero nos vamos yendo porque tiene que ver con lo que estamos hablando nos vamos yendo con la canción dice yo era un chico bueno nunca banderado pero por lo menos un buen compañero y casi todo el grado se juntaba en ruedo bajo el sol del patio para que entre juegos le cantara al viento mi última canción de amor yo era un chico bueno siguiendo los pasos y hubo del carril del gran dice Polín y de Leonardo Fabio para ser sincero solo los alcanzo en las negras listas de justicialistas y en su maldición en política nunca jamás me metí ella sí se ha metido conmigo me prohibió en la niñez dos palabras decir reemplazó nombres por adjetivos por Perón se decía brutal dictador por Evita mejor ni te digo en política nunca jamás me metí ella sí se ha metido conmigo con un libro de instrucción cívica fui instruido en infamias y olvidos de uniforme de traje con rabia y terror la política entró dentro mío yo era un chico bueno para los mandados me querían los viejos y las hijas de ellos me querían al lado ahora que lo pienso que me habrá pasado que me he convertido en ultra cautivo de la crispación en política nunca jamás me metí ella sí se ha metido conmigo deberemos entonces los dos convivir pero ahora con ella decido que herramienta empuñar hacia qué dirección y con quienes me abrazo y camino muchas gracias era y gana era gai era y gana era gai